Actualmente, la mayoría de las embolias ya no producen consecuencias devastadoras si se actúa a tiempo. Él logró llegar al hospital, yo diría, en aproximadamente 25 minutos desde que se fue de aquí, y seis días más tarde salió caminando del hospital. Y pienso que eso es un milagro, verdaderamente lo pienso. El milagro es un nuevo fármaco llamado TPA, activador tisular de plasminógeno. Hemos podido desarrollar un fármaco, el TPA, que se puede inyectar a la vena, pasa por el cuerpo y sabe dónde se encuentra el coágulo. Va y se aferra al coágulo y lo disuelve, y la sangre comienza a fluir nuevamente. Pero el TPA solo funciona si es administrado dentro de tres horas desde el desencadenamiento de la embolia. Para algunos pacientes que llegan a la sala de emergencias después de la ventana de tres horas, los investigadores están experimentando con un nuevo dispositivo. Existe un dispositivo llamado dispositivo de Mercy que efectivamente puede recuperar los coágulos. Estos dispositivos para remover los coágulos pueden ser conducidos al cerebro, a las arterias. Los coágulos pueden ser removidos manualmente y los pacientes a menudo pueden tener buenos resultados como consecuencia de esto. El lugar donde se recibe el tratamiento es igualmente importante. Actualmente hay hospitales que se especializan en tratar las embolias. Este paciente es afortunado. Está siendo conducido a uno de ellos, el Centro Médico Alta Bates Summit. Es uno de los primeros centros primarios para embolias acreditados en el área de la bahía. El cuidado comienza en la ruta. Los paramédicos llegan y la unidad de embolias en el hospital entra en acción. Una enfermera luego presiona esta línea telefónica especial que moviliza a todo un grupo de especialistas en embolias. La diferencia es que visualizamos la embolia como un trauma, de modo que vamos a tratarla tal como si usted estuviera en un accidente automovilístico y necesitamos cuidar de usted inmediatamente. Después de la prueba inicial para determinar el grado de la embolia, un equipo de expertos entra en acción para estabilizarlo y evaluar el daño. El objetivo es preparar al paciente para la siguiente fase de su tratamiento, la rehabilitación. Manura Ishizawa tiene 85 años. Tuvo una embolia mientras estaba jugando a los bolos. ¿Qué me sucedió? Sí. No lo sé. Todos dijeron que me desmayé. Sí, fue una embolia. ¿Estaba jugando a los bolos? Estaba jugando a los bolos. Él tuvo una embolia bilateral. Por lo tanto, eso es inusual. Sí, eso dijo el doctor. Dijeron, ¿cómo ocurrió? Eres poco común en todos los casos, papá. El señor Ishizawa es un verdadero héroe estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial, él era miembro del famoso 442, regimiento de japoneses estadounidenses altamente condecorados por su evidente valentía sin límites. Su embolia fue grave, pero su mejoría es destacable. Estoy sorprendido de cuánto ha mejorado en una semana. Su lado derecho se está recuperando. La rehabilitación funciona porque el cerebro puede efectivamente reestablecer sus conexiones y con entrenamiento repetitivo, las células cerebrales pueden desarrollar nuevas conexiones y las personas pueden recuperar la capacidad de usar algunas de estas funciones que se habían perdido a causa de la embolia. Ya saben, la memoria es lo que la memoria era en el pasado. Muy buena. Y, pero para el futuro, ya saben, desde la embolia, como que le ha reducido. El camino de regreso del señor en Playao es mucho más difícil. De alguna manera, tenemos que entregar un mensaje de esperanza que hay algo que se puede hacer. Hay esperanzas. Y pienso que hace cuatro o cinco años eso era muy cierto. Pero en la actualidad ha cambiado mucho. Y el cambio es que ahora se puede hacer algo. ¿Cómo se trata una embolia? Las embolias requieren de tratamiento de urgencia. Llame al 911 rápidamente. Los fármacos más nuevos solo funcionan si se llega al hospital dentro de unas pocas horas. La recuperación tras una embolia continúa durante toda la vida. Las embolias se pueden prevenir en gran medida. ¡Gracias! La profesión необходica. Gracias por ver el video.